Música En Carmen de Apicalá, en el parque principal, a las 6 de la tarde, es una delicia salir a comer cholado, inulada, fresada, batido. Wow, una super buena helado, mira. Música Hay jugos tropicales, raspado, cholao, lulada, marango, maracuyá, cartel de durazno, tropical fusión, de frutas colombianas, con helado, con hielo. Música Carmen de Apicalá, queda muy cerca de Melgar, y tiene una temperatura muy agradable. Y a esta hora las familias salen al parque, y los turistas, hoy es sábado, salen a refrescarse, a compartir. Hay pequeños juegos para los niños, aquí hay dummies para niños. Es un hermoso lugar, Carmen de Apicalá. Y aquí en el Carmen de Apicalá, queda el Santuario Nacional de la Virgen del Carmen. Y ahí está el Santuario Nacional, la Virgen del Carmen. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.